2, 3, 4 carnales, aquí estamos en alcohol videos wey como siempre, siempre dándole alcohol videos estamos amaneciendo después de la noche de reyes que nos trae toda la pinche bandera de la banda la bandera de la banda cabrones, estamos en alcohol videos, estamos festejando los reyes magos estamos iniciando el puto año después de ausentismo y un saludo allá a Lomero Curandero que está todo pinche podrido aquí tenemos a toda la pinche banda, estamos chumpando, iniciando el año, día de reyes, día de reyes magos aquí tenemos toda la bandera, ¿cómo están? el que se quiera presentar, que se presente, estamos con los carnales, aquí con el Arqui, cotorreando y acá con Mochito acá atrás y el Sebas, el tío Sebas, que la tía, la tía lo trae en gana el tío Sebas, el tío Sebas, el tío Sebas, y luego la pinche jefa, y la tía dijo y la tía dijo, y saquen todo en alcohol videos, esto está aquí, ¿por qué? porque están pisteando, y luego va a terminar hasta el culo, y luego después mi tío Sebas, mi tío Sebas mi tío Sebas está acá muriendo con el bicho Chilaquín, el Chilaquín es un viejillo, güey, ese pendejo estamos hasta el culo, estamos despejando el día de reyes, carnales que se rifen al Colvidios puto el que no chupe, puto el que no chupe, carnales carnales, estamos regresando, estamos reviviendo en el Domine 3 que dejan que no he ido a ver el Colvidios, aquí hay al Colvidios hasta que nos volamos de cirrosis, cabrón para toda la pinche banda curandera, aquí estamos síganos en el pinche canal de Colvidios cuando quieran estar aquí con nosotros, aquí son bienvenidos en la pinche piscianera donde, 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 el terreno un saludo a toda la banda que nos sigue nos quedamos un chico del Colvidios para todo el mundo vamos vamos vamos